Juventud Sandinista, 19 de julio, llegó a los mausoleos de los héroes en Plaza de la Revolución a ratificar el compromiso de la juventud nicaragüense con el proceso de transformaciones sociales, con el FSLN, ante la memoria del Coronel Santos López, Comandante Carlos Fonseca y Comandante Tomás Borges Martínez. Aquí descansa la memoria del Comandante fundador del Frente Sandinista, el Comandante Tomás Borges Martínez y nuestro Comandante en Jefe, el Comandante Carlos Fonseca Amador, y también nuestro compañero, hermano, camarada, el Coronel Santos López. Honor y gloria para ellos. Hoy 2 de noviembre, el pueblo nicaragüense, que es creyente, que es cristiano, celebra el reencuentro con sus familiares que están en otro plano de vida. Y hoy es importante reconocer, en este 2 de noviembre, que como jóvenes del siglo XXI, como esa generación nueva sandinista, tenemos la responsabilidad moral y espiritual de llevar adelante el legado de nuestro héroe y mártire. También es un homenaje a la sangre de los compañeros que perdieron la vida en la jornada terrorista y fallido golpe de Estado, explicó la compañera Daniela Alfaro, coordinadora de Juventud Sandinista en Managua. También estamos recordando a nuestros héroes y mártires que nos heredaron una patria libre, y que por eso les debemos mucho amor, mucho respeto, mucha fidelidad a sus ideales en esta segunda etapa de la revolución. Y también recordar con mucho y especial cariño a nuestros héroes y mártires de ahora. Sabemos que acabamos de pasar una etapa muy dura por la derecha golpista, mentirosa, que lastimosamente perdimos muchos compañeros y que hoy también son recordados. Y por ello luchamos y vamos a seguir venciendo por nuestra patria libre. Juan Cortés, Multinoticias.